Hola ¿Cómo estás? Te doy la más curiosidad Venida a este video Tan especial Yo soy Knight Tu amiguísimo Knight Y este video es muy muy especial ¿Por qué? Porque si estás viendo este video Probablemente Es por dos razones La primera es porque ¿Viste el título? Te encuentras triste Te encuentras sad O simplemente Te quieres relajar En cualquier caso Te va a fascinar En cualquier caso Este video te va a servir muchísimo Y te va realmente a ayudar Si Si es el caso Que te sientes Triste O con ansiedad O con cierta Depre Es más A lo mejor Te sientes con mucho estrés Con mucha frustración En cualquier caso Son Son emociones Que comúnmente Las llaman Malas emociones ¿Estás de acuerdo? Y hay que partir Desde el principio En estos momentos En estos momentos Estás en un lugar tranquilo Este video Es como si tú Y yo Estuviéramos aquí Y no hay nadie más Estás en un lugar seguro En un lugar tranquilo Y en un lugar donde hay muchísima paz ¿De acuerdo? Así que Así que Primero que nada Hay que partir del punto De Que Que sucede Normalmente Que sucede cuando Una persona Normalmente está triste Se encuentra triste Se encuentra deprimida Se encuentra con ansiedad Se encuentra con estrés Que hace Socialmente Socialmente Que te dicen Que te dicen Tus amigos O que les dices A tus amigos Cuando se encuentran así Les decimos cosas Normalmente En esta sociedad Como No estés triste Échale ganas Todo va a estar bien Ánimo Y digo Sé que son buenas intenciones Pero déjame decirte Eso no No sirve Número uno Y número dos Nada de eso Esa emoción Esa intención Viene Desde el Que sentirse triste Sentirse mal Es como si estuviera mal O sea Es como si fuera mal Tendemos a creer En esta sociedad Que el estar triste El estar Sin ganas Sin motivos Desmotivados Desmotivadas Que el que te sientas No sé Con un poco de ansiedad Con depresión Con tristeza Con lo que sea Hasta con estrés Es malo Y déjame decirte En estos momentos Algo Muy Muy importante Sentirse mal Está Bien Es Normal Es De humanos Es Normal Porque tú Eres un ser humano Al igual que yo Y Es Muy Normal Que de repente Te vas a sentir mal Te va a dar ansiedad Te va a dar estrés No vas a querer dormir O al contrario Vas a querer dormir De más Es Normal Porque somos Seres Humanos Y el simple Hecho De ser seres humanos Quiere decir que Va a haber momentos Buenos Va a haber momentos Donde estés hasta arriba Y te sientas Increíble Pero también Va a haber momentos Malos Va a haber momentos En los que no tengas ganas Va a haber momentos En los que No puedas Y está Bien Felicidades Has llegado Al lugar correcto El objetivo De este video No es Motivarte No es Que digas Ay que bonito Ya estoy mejor No El objetivo De este video Es hablar Desde lo más profundo Desde Tu corazón Y recordarte Que Escúchame bien Escúchame bien Ponme mucha atención Eres Eres Una persona Valiosa Nuevamente Tú Tú Eres Una persona Valiosa Eres una persona Muy Pero muy valiosa Y yo Desde aquí Y no estoy bromeando Desde aquí Puedo ver Lo valioso Y lo valiosa Que Eres La pregunta La pregunta es ¿Por qué muchas veces Nos sentimos mal? Pues porque somos seres emocionales Como seres humanos Todos Absolutamente todos Nos vamos a sentir mal Si tú me conoces Si tú me conoces En los más de Cinco años O seis años Que llevamos en este Hermosísimo canal Hay algo muy curioso Hay algo que Siempre me dicen Que tengo mucha energía Que tengo mucha energía Y no solo No solo las personas O sea Literal Todos Las personas Más cercanas Mi familia Mis conocidos Mis clientes Mis alumnos Si no sabes Yo me dedico a esto Yo me dedico Bueno Una de las cosas A las que me dedico Es ayudar A brindar herramientas A transformar A recordarte Todo ese oro En tu interior Que tienes Si Y al trabajar Con muchas personas Y al hacer videos No solo ASMR De videos En el cual Damos las herramientas Y damos Ciertos Conocimientos Cierto valor Para que tú Recuerdes Quien eres Te llenes de poder Y logras Y salgas Y lo hagas Y te sientas increíble Y generes abundancia Y generes Las cosas Con pasión Y en toda esta carrera Lo que más me dicen a mi es Cómo le haces Para siempre Estar motivado Cómo le haces Para tener Tanta energía Qué haces Porque siempre tienes Tanta energía Porque siempre te encuentras Bien de buenas Cómo le haces Quío, quío No sé Es así como tú Me dicen luego En Instagram me dicen mucho Es que cómo le haces Para siempre Estar motivado Y positivo Y de buen humor Hoy vengo a decirte aquí Que no es cierto Yo No me encuentro Todo el tiempo bien Yo Es imposible Mantenerse Todo el tiempo Bien Todo el tiempo Motivado Todo el tiempo Positivo Si tú Si tú lo que quieres O crees Que vas a estar Todo el tiempo Bien De buenas Con toda la actitud Déjame decirte algo Eso es falso Eso es falso Yo Yo no me encuentro bien Siempre Hay veces que me encuentro increíble Y me levanto Y tengo unas ganas De una gratitud Y unas ganas De hacer cosas Y de verdad Me encuentro súper bien Y con muchísima energía Y con muchísima pasión Hay momentos también En los que me encuentro mal Que me encuentro triste Me encuentro desmotivado Me encuentro sin ganas De hacer las cosas Quiero tirar la toalla Mandar todo a volar Desaparecer Comenzar de nuevo Irme a otra ciudad No sé Donde nadie me conozca Y comenzar la vida Es ese cero También me da ansiedad También siento Que no voy a lograr Mis objetivos También siento De verdad Que Que Atascado con el agua Hasta el cuello También me he sentido Estupér estresado Pero que crees Somos humanos Yo tu servidor Tu servieta Soy un ser humano también Y Por supuesto Aquí la única diferencia es No es Lo que te está pasando No es Lo que te pasa Es como reaccionas Como interpretas Lo que te pasa Ya sé que en estos videos Ya sé que casi no hablo De estos temas Pero creo que es muy importante Hacer esto Y decirlo Y te lo repito nuevamente No es No es Lo que te pasa No es lo que te ha sucedido No es lo que la vida te da Es tu Como reaccionas A eso que te sucede Es tu Como reaccionas A eso que te pasa Y a eso que te ha pasado Es lo que haces tu Con eso Que la vida te da Y déjame decirte otra cosa Algo muy pero muy importante Algo muy pero muy importante Algo muy pero muy importante Si Tiene mucho poder la mente Pero que crees Que curiosamente La mente Sabotea todo La mente termina saboteando absolutamente todo ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mente No le interesa que tú vivas bien No le interesa que estés feliz No le interesa que te encuentres bien Y sin estrés No Lo que la mente quiere Es que tú Estés Seguro con segura Y para hacer Y para lograr eso ¿Qué hace? La mente Siempre Te va a estar dando pensamientos ¿Te ha pasado alguna vez que tienes un pensamiento? Puede ser un recuerdo del pasado Que no te deja Y no te deja Y llega la tristeza Y llega la depresión Llega un pensamiento a lo mejor de alguien De algo De alguna situación Y más ahorita con la pandemia Y la situación Que la que hemos vivido Te llega un pensamiento Y no te deja Y por más que quieres No te deja Y no te deja Y lo quieres sacar de ti Y no te deja Y regresa más fuerte Y te da más pensamientos similares ¿Qué ha pasado? O al revés Se va al futuro Y al irse al futuro Es cuando da la ansiedad El que va a pasar El miedo a la incertidumbre El miedo De no saber que va a pasar De tal vez enfermarse De tal vez Que no haya dinero Que tal vez Que no logre tal cosa Que tal vez no se que Y si me pasa Y si te pasa esto Y si sucede aquello Y si no se que Y todo el tiempo La mente Va al pasado Y va al futuro ¿Qué crees? Es normal Porque somos Seres humanos Y mientras tengas una mente Va a hacer eso La gran diferencia Y la razón Y la forma en la que Tu servidor Puede salir de eso Así Yo puedo salir Hace rato Hace rato precisamente Yo siempre me encuentro Con mucha energía Y muy positivo y todo Y muy happy Soy una persona muy alegre Pero hace rato Sentía tristeza Es normal Te voy a decir Si en estos momentos Te sientes triste Ahí te va Como te dije En la sociedad En esta sociedad Creemos que sentirse mal Es malo Está mal No debería de ser así Falso La gente Cada vez se siente peor Escucha bien esto Porque no Se da Permiso De sentir Porque busca Tapar esas emociones Muchas veces recurriendo A No sé Rojas Llámese alcohol Llámese lo que sea Muchas veces Con personas Muchas veces Con cualquier otra actividad Que tape Ese dolor Las emociones Sea Cual sea Lo que te esté pasando Se soluciona Cuando tú Lo sientes Tienes que Sentirlo Yo no voy a venir A decirte aquí Que todo va a estar bien Que le echas ganas Que no sé qué No Siéntelo Si estás sintiendo en estos momentos Estrés No luches contra eso Siéntelo Cierra tus ojos Y sientes estrés Siente en qué parte de tu cuerpo se siente Cómo se siente Dónde se siente Luego Luego Ese es el primer paso Si tienes tristeza Lo mismo Siente la tristeza Siente la ansiedad ¿Dónde? ¿En qué parte? Aquí En los brazos En la espalda No sé En el estómago Aquí ¿Dónde? ¿Sientes? ¿Es eso? La mejor forma No es luchar O tratar de dejar de sentir Una persona que siempre está positiva Es una persona falsa No es real Una persona que siempre está triste y deprimida Es una persona falsa La realidad es que la vida Es como una montaña rusa ¿Qué quiere decir? Que de repente Como una montaña rusa Cuando vas subiendo Y subiendo Y subiendo Vas subiendo Y vas sintiendo Esa emoción De que pronto sabes que vas a bajar Y cuando estás hasta arriba De la montaña rusa ¿Qué haces? Simplemente sonríes Y esperas caer Y cuando vas cayendo ¿Qué haces? No vas llorando Ni sufriendo No Alzas las manos Lo disfrutas Disfrutas la caída Y llega un momento en que caes, caes, caes Y lo gustas hasta abajo ¿Y qué? Ahí te quedas Pues no Paso otra vez Vuelves a subir Vuelves a avanzar La vida es Altas y vagas La diferencia está en que haces Con lo que te pasa Y como Si tú permites quedarte ahí Llorar Llorar Ofrir Darle poder a tu mente Que te va a empezar a mandar pensamientos De no se puede No lo logro No valgo nada Los demás tienen la culpa Todo me sale mal No sé cuál sea Esos pensamientos detrás Pero Gran parte son falsos Nunca van a suceder O son más fuertes Más Más duros De lo que en realidad es Yo te diría En estos momentos Que si te sientes mal Te des la oportunidad de sentirlo Y después de que lo sientas Es como si estuvieras bajando Bajando, bajando, bajando Va a llegar un momento en que tu mismo cuerpo Tu mismo ser De ya Ya lo sentí Ya Ahora Vas para arriba Y cuando menos te lo sientes Ya te sientes increíble Ya te sientes bien Y sacas un aprendizaje de eso Pregúntate ¿Qué me está enseñando esto? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué voy a aprender de esto? ¿Qué me está sucediendo? Yo hace mucho Bueno, yo hace como dos años Más o menos Estaba súper endeudado De verdad Muy, muy endeudado Debía muchísimo dinero Mis negocios habían fracasado Estaba viviendo una etapa horrible Donde solo me marcaban Y era un estrés Una ansiedad Y una tristeza tan grande Cuando entendí esto Dije A ver ¿Qué me está enseñando esto? Y aprendí muchas cosas Es momento de que tu aprendas Y déjame decirte algo Cuando lo sentí Cuando dije Ok ¿Qué me enseña esto? Lo viví Aprendí ¿Qué crees que pasó? Se empezó a resolver todo Porque lo solté Dije De todos modos Se va a resolver No, se va a resolver Así que No merece nada El precio de tu preocupación Y en esos momentos Lo solté Y curiosamente Se empezó a resolver Y todo empezó a salir increíble Y así como eso Te puedo dar muchísimos ejemplos No solo personales Sino de alumnos De amigos De todo Recuerda Recuerda que yo también me dedico a esto Si te interesa esto Puedes ir A mi otro canal A mi canal Que se llama Haniel Ben Ahí damos herramientas Ahí vas a poder encontrar herramientas Vas a poder encontrar No motivación Yo no motivo Vas a encontrar herramientas Cosas que funcionan Cosas útiles Que tú puedes tomar Tú puedes ver y decir Ok, esto me sirve Ciertas herramientas Ciertas técnicas Está muy, muy padre Ese canal Muy bonito De verdad Espero que te guste Te sirva mucho Vas a aprender ahí muchísimo Hay muchas cosas completamente gratuitas En ese canal Se llama Arroba Daniel Ben Te lo dejo por acá Y en la descripción del video Para que vayas y cheques los videos No es ASMR Pero te va a gustar muchísimo Créeme Y lo más importante Es que cuando entiendas esto Que gran parte de la mente Es la que crea todos los problemas La mente es la que crea Y le hace más grande Las cosas de lo que en realidad son Déjame decirte Lo último Que no solo va a pasar Esto que te está sucediendo O que te va a suceder Porque si a lo mejor no lo tienes Te va a suceder, créeme Entonces Aquí la importancia Aparte del aprendizaje Y de todo Es entender Que no hay problemas Más grandes Que tú Nuevamente No hay problemas Más grandes Que tus capacidades Aunque tu mente diga Esto es horrible No puedo con esto No No hay problemas Quiero que te grabes esto No hay problemas Más grandes Más grandes Que tus capacidades Porque la vas a terminar resolviendo La vida no te da La vida no da problemas Más grandes Que tus capacidades Y tus habilidades La vida te da problemas Que tú Puedes resolver Y cada que resuelves Esos problemas ¿Qué crees que pasan? Creces 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 Mejoras Eres mucho mejor Que antes De tener ese problema Así que Aunque tu mente Te haga ver como que esto es horrible En realidad No es más grande que tú Y cuando lo tomas de verdad Cuando realmente Dices Venga ¿Qué me está enseñando esto? Lo sientes Dices ¿Qué me está enseñando? Y luego Buscas Cómo resolverlo Y sueltas Suéltalo Ya, total Se va a resolver de todos modos Suéltalo Confía Confía en ti Yo confío en ti De verdad Confío en ti Y confía Confía en ti Confía en Dios En el universo En la vida En quien quieras Pero confía Y vas a ver Cómo Vas a empezar Las soluciones Se van a dar De repente Vas a empezar a ver Y vas a empezar a actuar Y vas a empezar a ver Cómo Vas a ir solucionando Porque repito No hay problemas Para tanto equipo A lo mejor Este es el video Que necesitabas ver O si crees que a alguien Le puede servir Compártelo Porque además No solo te vas a relajar Con este video Sino que la información de aquí Es algo que no nos enseñan En las escuelas No nos enseñan En En ningún lado Así que no te preocupes Si te sientes mal En estos momentos O cuando te sientas mal Ven a ver este video Te vas a dar cuenta De muchas cosas Es normal Es normal Siéntelo Vívelo Así que No olvides Simplemente Vívelo No pasa nada No hay No hay Por qué preocuparse Y no lo digo Así como Ay te motivo No De verdad No hay nada De que preocuparse A mi me ha pasado Que me siento mal Hay días que me levanto Y no tengo ganas de hacer nada Hay días que me levanto Y me da ansiedad Hay días que estoy súper bien Y de repente Ya cuando veo Ay tengo ansiedad Pero lo que uno hace Es Simplemente Sacar todo eso Limpiar Trenar Todas esas emociones Negativas Y Aceptar La vida como es Aceptar Tu realidad tal y como es Que está pasando algo No te resistas Aceptalo como es Y luego Busca como resolverlo Y eso te da mucho más poder Y más satisfacción De lograrlo En vez de estar tratando De luchar Contra esto Que me sucedió Que no debería de pasar No pues ya pasó Ni modo Ya te pasó Ahora Que vas a hacer con eso Que la vida te ha dado Así que bueno Yo así hablo Lo siento No es mi estilo En este canal Y tampoco es mi estilo motivar Yo no motivo como lo digo Pero Si de algo te sirvió Espero que te haya gustado Te haya ayudado Regala un like Si te gustó Si no También dale un like Suscríbete a este canal Y si te interesa Checar más el contenido Del que estamos hablando Que te ayudamos Yo siempre digo Tú Tú que me estás escuchando Tú que me estás viendo Eres una mina de oro Sí Eres una mina De oro Pero Pero Te dijeron que dabas carbón A la mayoría Nos han dicho Que damos carbón En ese canal En el canal Que te dejo en la descripción Vas a aprender Y vas a Descubrir Ese oro En tu interior Yo Si te puedo ayudar Es a descubrir A que descubras Ese oro En tu interior Que transformes Ese carbón En auténtico Diamante Si te interesa Bueno Pues es un canal Que ahí está Puedes ir a suscribirte Y bueno Algo te puede ayudar Muchísimas gracias Espero que este video Te haya encantado Que Muy muy diferente A lo que normalmente hacemos aquí Soy Knight Y te mando un abrazo De verdad te digo Hace ratito Hace ratito Hace ratito Unas cuantas horas Me sentía triste No, ni siquiera Lo entendía Y simplemente dije Me calme Lo sentí Profundamente Y Me calme Saque todo lo que tenía que sacar Y de repente dije Ya Ok ¿Cómo voy a resolver esto? Empecé a ver Así, así, así Y cuando vi No solo me había dado un aprendizaje Sino que ya me sentí otra vez Hasta con más energía Que al principio Y ve ahorita La verdad Esa es la clave No es lo que te pasa Es como reaccionas Y que haces Con eso que te pasa Te mando un abrazo Te quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Relax 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 Por favor Déjame saber en los comentarios Que te pareció este tipo de videos Si están padres O de plano Mejor hacemos otra cosa Si te gustó Si no Déjamelo saber Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos vemos Bye bye Relax 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 Relax, relax, relax. Relax, relax, relax. Hey, relax. Relax, relax, relax. Te lo mejor. Bye-bye. Relax, relax, relax. Gracias por ver el video.